La situación docente se complica cada día más. Ratificaron el paro para el lunes y martes. De todas formas, continúan las negociaciones. Hasta el momento, Ariel, por parte del gobierno, la última propuesta fue la de no haber ni piso ni techo, sino que el aumento de los docentes estuviese atado a la inflación, pudiendo ser modificado cada tres meses. En las últimas horas, Esteban Bullrich, ministro de Educación, que hasta ahora no había hablado, lo hizo. Dijo que no van a llamar a paritarias nacionales como quieren los docentes, que eso no destrabaría para nada este conflicto. Que, a ver, él lo que decía o explicaba es que la paritaria nacional era para fijar el mínimo docente, que eso se fijó el año pasado, que se estableció en un 20% más del salario mínimo vital y móvil. Que abrir, en esta instancia, una paritaria docente a nivel nacional no solucionaría absolutamente nada. Las próximas horas llamarían a una nueva reunión. Sí, de hecho, la pregunta que nos hacemos a esta hora es si hay esperanzas o no. Más teniendo en cuenta lo que sucedió en el día de ayer, donde hubo cruces bastante fuertes. Tal es el hecho de lo que sucedió con Varadeli, el presidente Mauricio Macri, algo que vamos a comentar en un rato nada más. Pero bueno, la cuestión es, ¿hay esperanzas para que pueda llegar a haber clases a partir del día lunes próximo? Me parece que todavía hay una ventanita abierta para que eso suceda. ¿Se lo preguntamos a Gorodish? Ahí está. Hola, Gorodish, ¿cómo le va? ¿Cómo andan, Nachi? Bien, buen día. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Todo bárbaro. La iba a besar en la mano. ¿Se acuerda que en un principio la besar en la mano? Sí, podríamos. Después es como que avanzamos, ¿no? De a poquito en nuestra relación. ¿Qué avanzamos? Bueno, no importa. Hablemos de lo que nos convoca. A ver, algunos datos claves. Ayer el gobernador de Santa Fe, Miguel Lipsic, cerró con los docentes 19,5%, más de lo que están ofreciendo acá, ¿no? Un punto y medio más. 19,5% más una cláusula gatillo. Y hoy es un día clave, ¿por qué? Porque en San Luis Alberto Rodríguez va a cerrar por una cifra superior todavía. De más del 20%. Hay que ver en cuánto cierra, pero va a ser mayor del 20%. Entonces esto le va a poner más presión a María Eugenia Vidal, que hoy todos la miran a ella. Sí, muchas de las provincias están esperando, digamos, el arreglo de provincia y de Ciudad de Buenos Aires. Sí, más que nada provincia, que es este donde más docentes hay. De hecho, el 60% de los empleados bonaerenses son docentes, ¿no? Y cada punto más que le dan este aumento salarial son 7.000 millones de pesos de una provincia que tiene déficit fiscal. Ahí está el tema. Del lado del gremio, lo que quieren es discutir paritaria nacional. Claro, el ministro Esteban Bullrich dice, a ver, yo no pago sueldos docentes, no puedo. Digo, no tengo escuelas a cargo, las escuelas son de las provincias o de la ciudad, así que digo, yo me corro a un lado, yo con esto no tengo nada que ver. Los gremios insisten en eso, es, digo, un recurso un poco este naif. ¿Reunión? A ver, hasta último momento no se puede descartar nada, lo cierto es que 12 millones y medio de chicos son los que corren peligro, no solo de escuelas públicas, sino que también los docentes de los gremios privados, de escuelas privadas, especialmente las que están subvencionadas, religiosas por ahí subvencionadas, también se adhieren al paro de lunes y martes, que también va a ser el miércoles, digo, porque el miércoles es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Claro, es paro, lunes, martes y el miércoles que se suma. Claro, el miércoles se adhieren a este día que va a ser en 40 países del mundo, digo, donde en la lucha, digo, por la igualdad de género y por la violencia contra la mujer, con lo cual, digo, el paro que hoy se habla en todos lados de 48 horas, digo, va a ser de 72, y en caso de que lo levante el lunes y martes, igualmente se van a adherir el miércoles al Día Internacional de la Mujer, donde va a haber, lo que quieran ser de 12 a 15, es un paro en todos los trabajos donde estén. En todos los ámbitos. Claro, en todos los ámbitos y una marcha a la una del mediodía, el miércoles, desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. Sí, docentes por último, ¿cuándo va a haber una reunión? Tiene que ser convocada, pero ¿para cuándo se especula? Y hoy es... Hoy es jueves. Claro, hoy es jueves, mañana es viernes y el lunes deberían empezar las clases, así que son, digo, faltan 48 horas hábiles nada más hasta el lunes, hay todavía una luz de esperanza. El manual del gobernador bonaerense dice que cuando hay paro al principio de las clases, la gente culpa al gremio, siempre, los primeros días. Si hay muchos días de paro, se empiezan a culpar al Poder Ejecutivo, ¿no? Pero al principio la culpa siempre cae sobre los gremios que paran al principio de que extienden el ciclo, digo, que extienden las vacaciones, digamos, de los chicos donde la gente no tiene a dónde mandarlos. Gracias, Gorodich. Bueno, 48 horas, 7 y 13 de la mañana, así que 48 horas para que se pueda solucionar este conflicto antes del paro del lunes. En estos casos pueden llegar incluso a negociar durante el fin de semana también, ¿eh? Hasta último momento puede haber una negociación abierta. Sí, te acuerdo. Sí. ¿A la mañana? Sí, 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 o por lo menos, bueno, el día anterior para que los chicos se puedan preparar, ¿no? Gracias.